Buenvenido un vez más en la Curiazada. Hoy es un tip de salud. Mi nombre es Freddy Ramos, fisioterapeuta y miembro de Team Bienestar Integral. Hoy nos trabaja para un tópico importante, sudor. Queda con nosotros. Ahora nos hace ejercicio que nos hace. Nos está subiendo los heart rates, nos curta la vida cayente, nos está comiendo soda. Pero está un poco importante, me está mirando la gente, está el yogin, la cana, y todo el cuerpo es todo en el plástico. No está bien. Siempre vamos a usar una pequeña, ligera, corta, que es una apropia, para la toxina de la culpa por salir de la culpa. Pero será, ok, va a aumentar la temperatura de la culpa, va a dar soda más, pero no necesariamente va a sacar la toxina, porque está toda la parte, va a dar una oportunidad de evaporar todas las toxinas. Mi recomendación es una pequeña, ligera, no mucha aparta, que es tan confortable, yogin, corre, soda, vida, buena salud. Bueno, me espero que este tip te ha ayudado para obtener mi salud. Me está mirando otro tip de salud aquí en la Curaçao On. Síguenos en Facebook a través de Team Bienestar Integral o llámanos en el número de teléfono que te mira en la pantalla. Tiene una próxima oportunidad. Buen salud.